Nuevo gran apagón en menos de un mes en Venezuela. La crisis eléctrica castiga cada vez más a un país acostumbrado a las penurias desde hace tiempo. Para hacer frente al descontento de la gente e intentar resolver los problemas eléctricos, Nicolás Maduro anunció duros planes de racionamiento durante un mes. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio, entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión, y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. Muchos venezolanos están hartos de la situación. Durante el mes de marzo, en Venezuela solo hubo 10 días laborables debido al colapso energético. El fin de semana hubo otra vez fuertes protestas en Caracas por la falta de alimentos, de atención médica o de transporte, entre otros problemas. Nos tienen pasando hambre, a los maestros nos tienen pasando hambre, se están muriendo nuestros pacientes. Tenemos un país quebrado, un país arruinado, un pueblo con hambre, sin medicamentos, estado muy mal. El presidente, que no es presidente, tiene que renunciar ya, Maduro renuncia, por favor, te lo pide el pueblo. Uno de los problemas más graves, la falta de agua. Los permanentes cortes eléctricos derivan en el colapso del suministro por los fallos en la infraestructura y los constantes problemas para las bombas de agua en las residencias. Muchos venezolanos se ven forzados a caminar kilómetros y a hacer largas colas para abastecerse con agua, en condiciones que no cumplen a menudo con las normas sanitarias elementales. La oposición acusa a la ineficiencia y la corrupción del régimen de Maduro de los problemas energéticos. El líder opositor, Juan Guaidó, llamó a las próximas grandes protestas contra el chavismo para el próximo sábado 6 de abril.